de negocios, la mesa de análisis, todo lo que hay que platicar con los expertos en la materia. Me acompaña, por el momento, ahorita, en esta parte, el economista Leonardo Félix Escalante. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Daniel. La verdad que me da mucho gusto. Quiero decirle al auditorio que, la verdad, Daniel es un joven talento de los medios de comunicación y muy buen dúo con Luis Alberto, te felicito. Creo que están muy buenas manos Proyecto Puente y Luis Alberto, pues en Tijuana ya creo que va a tener frío porque la temperatura es agradable, igual que en el Senado. Muy bien. Primero de mayo, Leonardo, ¿cómo es? Cuando se veía el tema de que hoy compete, a nosotros en nuestra vida profesional nos ha tocado, afortunadamente, estar en distintos frentes y creo que no debe de asustarnos a veces la parte ruidosa o los adjetivos. Unos manifiestan que debe ser celebración, otros en un ambiente de protesta y reivindicación obrera o de los trabajadores. Yo creo que lo que sí se ha avanzado es la parte de civilidad política en términos de que la primera manifestación a partir de la cual surge el conmemorar o estar presente o recordar esta fecha o darle el espacio este día al debate sobre la relación, sobre las condiciones de los trabajadores y sus reivindicaciones. Pues es que el primero de mayo del 86 era la consigna que termina en la horca en los martes de Chicago. Pues era jornada de ocho horas, teniendo jornadas de catorce, doce horas. Era que el domingo se reconociera como día de descanso y dentro de otras demandas. Y lo otro era la parte de reconocer los accidentes de trabajo y las condiciones de trabajo. Creo que hay países que han avanzado mucho más. Seguro de desempleo, la parte de las prestaciones, todas las estructuras de protección social del trabajador, la propuesta ahora de seguro universal, las pensiones a los adultos mayores. Creo que en estas demandas que terminaron en la horca de estos trabajadores, creo que se han ido reivindicando y ha ido cambiando el eje de la protesta campesina, obrera, que era característica del día del trabajo, a la protesta de la nueva composición de la economía, donde los transportistas, los prestadores de servicio, son ahora quienes han agregado a estas demandas. Ahora, evidentemente que partimos del hecho de que México por muchos años se vendió como el paraíso de la fuerza de trabajo barata. Y en ese sentido, si se vendió como el paraíso de la fuerza de trabajo barata, pues se venía y se partía de que el ancla de la inflación, es decir, que no aumentara la inflación, eran los bajos salarios. Entonces, venían empresas, primero en las franjas fronterizas, luego al interior del país, que ocupaban a miles de trabajadores, y teniendo como ventaja competitiva los salarios. Creo que este aspecto de que las empresas que se instalen en México tengan como ancla de su competitividad, los bajos salarios, ha demostrado que ya no son vigentes en el mercado. Es decir, el componente de salario en la estructura de costos ha ido disminuyendo. Y en ese sentido, las mismas empresas, quieran o no, ya no es un elemento que les permita ser competitivas como en el pasado, es decir, la ponderación alta en términos competitivos. La parte de capital, tecnología, infraestructura del país, cercanía al mercado, capacidad de la mano de obra, es lo que ha permitido, evidentemente, tener el elemento de competitividad. Entonces, México tiene una característica muy particular. México, su bono demográfico, es decir, si nosotros ese componente de población joven lo vendemos como el componente de población joven de fuerza de trabajo barata, creo que estamos haciendo una mala estrategia. Y el modelo económico en sí, también gran parte de su éxito, si lo cifra en bajos salarios, en la política del salario mínimo, creo que no es el camino para modernizar el país. Y se ha demostrado en más de dos décadas que no hemos podido crecer. No, el crecimiento no ha sido evidente. Leonardo también se incorpora con nosotros a la mesa de negocios. Dalila Vidales, directora de Educación Continua del TEC de Monterrey. Ella vía telefónica esta mañana. Buenos días, Dalila Vidales. Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Bien, pues ya escuchas a Leonardo. Leonardo, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu aportación con respecto a este tema? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonardo y, bueno, los felicito por su participación de hoy. Muy bien, Leonardo, es cierto. Pues tiene toda la razón. Los salarios bajos ya no son lo que debe de estar buscando ni el empresario, ni el inversionista, y mucho menos el trabajador, obviamente. Pero el sindicato todavía tiene un papel muy fuerte que jugar. Ya no estamos con los patrones de antes que esclavizaban al trabajador porque ya tenemos leyes, ya tenemos políticas, ya tenemos códigos de ética dentro de las empresas que además están regulados de manera internacional. Por lo tanto, el trabajador tiene muchos medios para defenderse de alguna injusticia. Y el sindicato, en realidad, necesita tomar una nueva forma, unos nuevos objetivos, una nueva forma sobre todo de trabajar. Para el empresario el sindicato debe de ser un aliado en el cumplimiento de las metas de la empresa. Y todo sindicato y empresario debemos de ser éticos en los negocios, en las empresas, en la manufactura y en cualquier industria. Si queremos que el cliente nos sea fiel y que el cliente confíe en nosotros, tenemos que generar esa confianza. Y la única manera de generarla es siendo éticos en todo lo que hacemos. Procurar una relación, ganar-ganar con el sindicato. El empresario ya no tiene por qué ser el patrón encerrado en su oficina, muy lejos de los trabajadores. Al contrario, el empresario debe de ser uno más del equipo y debe de tener esa relación, ganar-ganar con su sindicato. El objetivo de los patrones, inversionistas, administradores, como le queramos llamar, y el sindicato debe de ser el mismo objetivo, la rentabilidad y el crecimiento de nuestra empresa. ¿Qué puede hacer el patrón para lograr eso? Pues informar a sus trabajadores, a sus sindicatos de la situación productiva real de su empresa, de la rentabilidad real de su empresa. Compartir y crear en conjunto metas para alcanzarlas, pensando en la actividad de lo que se está produciendo y buscar involucrar a toda la empresa en nuestras decisiones. El sindicato de los trabajadores, también debemos de entender algunas cositas, ¿no? Primero que nuestra empresa, ¿cómo manejamos nuestra empresa? ¿Cómo es? ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? ¿Para quién producimos? ¿Con quién estamos compitiendo? ¿Cuáles son las metas? ¿Los objetivos? Y eso lo debe de procurar el sindicato. Y buscar la productividad, la calidad, la innovación y el desarrollo de las personas de mi sindicato. El patrón no es el enemigo. El patrón debe ser nuestro aliado para llevar a la empresa a niveles realmente de competitividad, a nivel mundial, a la mejora continua. Y me refiero lo de la ética, que siempre como que la ética pica, tanto a los empresarios como a los sindicatos, ¿sí? Porque la ética, señores, no podemos pretender tener clientes y ser sustentables en el mercado y permanecer en ese mercado, en esa industria, si no somos éticos. No nos hagamos tontos con eso y estemos muy pendientes de cuáles son los códigos de ética que están rigiendo a nivel mundial para nosotros también aplicarlos en nuestra empresa. La ética nos lleva a la productividad y a la competitividad. Leonardo. Sí, hay una parte, digamos, por... no es el término técnicamente correcto, pero popularmente es como se enfoca. A nivel micro está esta relación que menciona muy acertadamente Dalila en su exposición de la parte de relación obrero-patrón. Si uno revisa la historia de estos primeros de mayo, viene de toda la parte de considerar una relación antagónica y decía que solo los trabajadores... una relación antagónica es una relación irreconciliable, es decir, que una de las partes gana. Es decir, que en una lucha entre los dueños de las empresas y los que aportan su fuerza de trabajo, solo el obrero podría haber vivido mejor con una dictadura obrera y establecer el poder del obrero en lugar de establecer el poder del capital. Creo que esa parte ha quedado fuera de las manifestaciones, de las discusiones y ahora el planteamiento es este a nivel de la relación entre trabajador y patrón. Es decir, cómo se resulten beneficiados, por un lado. Y por otro lado está el entorno. La evolución del entorno marca mucho cada primero de mayo. Es decir, cómo anda el nivel de desempleo, cómo anda la recuperación del salario, cómo anda el respeto a los contratos colectivos de trabajo de los trabajadores, cuál es la política del gobierno local respecto a los trabajadores, cuál es la política laboral respecto al trabajador a nivel federal, cuál es la tensión que sirve. Es decir, hay un entorno que marca los primeros de mayo y hay una relación muy particular entre la relación obrero y trabajador. Yo creo y coincido con Dalila que el paradigma debe de cambiar de la relación estrictamente salarial a un conjunto de variables, pero que se traduzca en mejor nivel de vida. Es decir, pesa en el salario el atender bien la educación de los hijos de los trabajadores, sus viviendas, atenderlas bien, atender bien la parte de salud, atender bien la parte de educación, guardería. Es decir, también las prestaciones son parte de las condiciones del trabajador, pero también si sales con un salario al mercado y requieres un monto que no te permite acceso a la canasta básica, pues es un tema, es un problema. O la referencia de salarios cuando buscas la economía informal. Realmente tenemos serios problemas en la economía informal en México porque la economía informal es más fuerte que la economía formal. Es decir, tenemos una economía informal que ofrece más atractivos que la economía formal. Es un poco como los temas muy duros de inseguridad, donde qué te ofrece, qué es más atractivo. Y las generaciones, en términos de las expectativas, ya no son expectativas de media, de 10 años, de 15 años, son expectativas muy a corto plazo, muy inmediatistas y no puedes seguir moviéndose bajo el lema de que yo hago como que te pago y entonces como que trabajas. En ese sentido, ¿cuál es el entorno de la situación actual del primero de mayo en Sonora? Habría que preguntarse cuál es la relación de la autoridad laboral respecto al trabajador, cuál es el nivel de accidentabilidad en el trabajo, cuál es el promedio salario del trabajador en Sonora, cuál es la respuesta en el indicador del empleo, cuál es la respuesta en términos de los beneficios vigentes de los trabajadores que esperan de la autoridad local y de la autoridad federal. Y ese entorno es el que se da, ¿no? Nomás un dato. La tasa de accidentes y enfermedades de trabajo por cada 100 trabajadores en el 2012 en el Estado estaba en 3.89 y a nivel nacional 2.8. Es decir, necesitamos hacer algo para que las condiciones de trabajo se mejoren y no, dejando de lado el enfoque que decía Dalila, es decir, de considerar antagónicos. ¿Qué regiones muestran un comportamiento de salario promedio más alto de un compromiso mayor del empresario y del trabajador? Cuando se van especializando y que por generaciones son líderes en algún servicio o en algún producto o en alguna rama. Eso hace que en su ADN laboral y en su ADN empresarial surja un alto compromiso por mejorar las condiciones, por mejorar los salarios, por mejorar el producto, por mejorar los resultados, por sentirse orgulloso de su producto, de su servicio. Ayer discutíamos, precisamente le comentaba a un líder de producción de sombreros de San Francisco del Rincón Guanajuato y le decía, ¿cuál es el compromiso de los trabajadores y del empresario en el Rincón Guanajuato en la producción de sombreros en el caso específico tuyo? Dice, el trabajador, el empresario es multimillonario y se lleva al frente de los proyectos y los atiende, se siente su presencia de manera personal en todos los temas relacionados al ambiente de trabajo. Y el trabajador trabaja en promedio de 8 a 12 horas y luego se va a su casa y sigue trabajando, elaborando sus productos. Ahora, ¿y cuál es su remuneración promedio? Más alta que el promedio del país. Es decir, hay una relación entre lo orgulloso que se debe sentir el trabajador por su producto, la identidad y la respuesta que recibe del empresario y su compromiso también. Perfecto, muy bien. Rápidamente, en 30 segundos, ¿alguna conclusión, Dalila? Bueno, pues para concluir, el nuevo sindicato se preocupa por la rentabilidad y por la productividad, competitividad de su empresa. El nuevo sindicato se preocupa por el desarrollo de la organización y de toda su gente y se ocupa de la sustentabilidad de la empresa. Y el nuevo patrón lleva una relación ganar-ganar, como dijo Leonardo con su sindicato. El nuevo patrón debe desarrollar su empresa empezando por su gente. Mejores trabajadores, igual a mejores empresas y mejores posibilidades de permanencia y sustentabilidad en el mercado. Patrón y sindicato. Si piensan en su empresa, llegan a mejores propuestas o mejores metas que se siguen enfocados en intereses de individuos, intereses de retorno inmediato. Mejor pensemos en el largo plazo. Bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Claro que sí. Nomás por último, creo que no hay que mandar a la hoguera ni al liderazgo sindical, ni a la figura del sindicato, ni a los gobernantes de todos los patrones. Hay que establecer una nueva relación en la cual el país y la familia de México sale ganando. Perfecto. Leonardo Félix, economista. Dalila Vidales, del Técnico Monterrey. Muchas gracias a los dos por esta mesa de negocios. Vamos rápidamente con Alan Rubio desde el desfile del Día del Trabajo y antes de despedir. Adelante, Alan.